los 130 años. Pero ante todo, lo que tengo que decir es que no debe pensarse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto mucho más amplio en el que se puso en juego aspectos políticos, sociales, económicos. No fue solamente el detonante un impuesto, sino que había otras cuestiones del gobierno provincial que habían dejado un poco a las colonias aisladas y de ayuda, sobre todo en lo que es seguridad, en lo que hace a educación, especialmente a la colonia de Jumbo. El tema del impuesto también fue un detonante, pero cuestiones de control político de los municipios de Campaña que había instalado el gobierno provincial fueron también cuestiones que llevaron a toda esa revuelta, que fue la primera protesta agraria armada en nuestro país. Ajá. Cuando hablamos de protesta armada, estamos hablando de cuántos productores? ¿100, 50, 20, muchos más? Todo empieza el día 3 de febrero con un cobrador de impuestos que llega a la colonia. Ante la negativa de los colonos de pagar el impuesto, él recurre a la colonia de Esperanza a buscar ayuda de la jefatura policial y llega con 20 policías armados. Para encontrar acá que ya se habían agrupado casi un centenar de colonos. Entonces, ante esa situación, decide el cobrador llegarse hasta la ciudad de Santa Fe, exponer toda la situación acá en la colonia, y el mismo ministro de gobierno, Luciano Leiva, que después sería gobernador de la provincia, llega acá el día 4 de febrero para conocer todos los hechos, y el 5 de febrero, este, con casi 200 policías armados, se enfrenta a los colonos que estaban apostados en la escuela casi en el pleno centro del pueblo de la colonia. Había más de 400 colonos, y a la espera de la llegada de muchísimos colonos, de colonia vecina, Jerónimo, San Carlos, Brutli, el mismo Rafael Esperanza, de todas las colonias. Estamos hablando año 1891, 93, perdón. 1893. Luciano Leiva, ante una... trata de convencer a los colonos que bajen las armas, y estos, bueno, deciden hacerlo, pero lo hacen por cuestiones que tal vez podemos relacionarlo con el amor que ellos tenían hacia este lugar, hacia su familia, por más que hayan levantado las armas, decidieron bajarla por todas esas cuestiones. Y, este, en contra de todo lo que había prometido Luciano Leiva, este, detiene a varios colonos, los lleva a Santa Fe, donde el gobierno provincial después los indulta para que todo esto, de alguna manera... Se pacifique, claro. Más allá de todo eso, te lo cuento así, a rasgos generales, Más allá de todo eso, este, malestar siguió, siguió, este, en todas las colonias, que después terminaría en julio con la caída del gobierno de Cafferata, la primera revolución de los radicales, y ahí asume el primer gobierno radical, Mariano Candiotti, el famoso gobierno de los 21 días, después es intervenir a la provincia. Ahí participan colonas de todas las colonias, este, incluso mismo San Carlos, de Jumbo, de San Jerónimo, en la caída del gobierno de Cafferata, en la primera revolución. Una segunda revolución en septiembre, en el cual, está ahí, ya, este, los colonos, este, son más reprimidos, perseguidos, muchos se tienen que exiliar, tienen que, este, ir a lugares distantes del país, a buscar un lugar donde pueden estar más seguros, incluso fuera del país. Después asume Luciano Leiva, siempre lo prometido, nunca trata este tema, y recién después, en el año 1898, se trataría, a través de una nueva convención de constituyentes, en donde se trataría el famoso impuesto y el control político de los municipios. Y ahí, de alguna manera, este, justamente el gobernador, el gobernador de Iturraspe, decide reducir el impuesto y que los, este, inmigrantes, o sea, todos los colonos extranjeros, puedan participar del voto municipal, el cual habían sido, de alguna manera, este, suprimidos. Claro. Ah, es decir que, este impuesto era netamente provincial. El impuesto era provincial, era el primer impuesto que se aplicaba en la provincia, era de 10 centavos por cada quintal de cosechas de trigo y de lino. Los colonos, este, esgrimían, este, como, este, fundamento de por qué tenía que ser ellos los que debían abonar el impuesto cuando lo podía hacer cualquier eslabón de la cadena productiva. Podían ser los intermediarios, este, los copiadores, o incluso el mismo exportador. Claro, recordemos, perdón, Raúl, recordemos que esto se da en el marco, y lo decimos también como descendientes de colonia, los sancarlinos de colonias inmigrantes, donde muchos europeos llegaron a estas tierras, pero los primeros años eran sumamente difíciles, precisamente por, no solo la presión tributaria, sino por lo que significa despojarse de su lugar, pero también, digamos, donde las compañías que los traían se quedaban con parte de la rentabilidad que ellos producían. Sí, propio de la colonia de San Carlos y de... San Jerónimo. Sí, de colonia San Jerónimo, que tiene otro contexto en ese aspecto, pero era un momento difícil. La colonia de Jumbo, la pena hacía 25 años que se había formado, la de colonia San Carlos, estamos hablando de 37 años, o sea, prácticamente, en esa época todavía eran los mismos inmigrantes que estaban haciendo grande a través de su trabajo y esfuerzo a cada una de las colonias. Y el gobierno provincial le había dado un poco la espalda a todas las colonias. El tema, por ejemplo, si tocamos educación, los maestros debían ser pagados por los mismos colonos, nos recibían ayuda del gobierno provincial. Los jueces, los jueces eran determinados, sus cargos definidos por el gobierno provincial. Las comisiones de progreso, como se llamaba en su momento, las comisiones de fomento, eran también determinadas por, definidas por... El gobernador de la provincia. Si no podían elegir sus propias autoridades. Y bueno, hay que reconocer que esos colonos habían traído de su vieja Europa esos principios igualitarios, esos principios democráticos que ellos querían instaurar también acá en las zonas y les resultaba difícil. O sea, por eso digo, hay un contexto social, un contexto político también importante en la época, no solo el económico, que siempre nos referimos a ese famoso impuesto que fue el que generaría un poco esa revuelta. Pero los colonos estaban muy descontentos con el gobierno autoritario de la provincia, ese partido autonomista que le había dado totalmente la espalda a las colonias. Necesitaban de alguna manera un apoyo. Eso de todo buscaban en el tema de educación o desarrollo de las colonias. Y era solamente a través, como sabemos, del esfuerzo y del trabajo de los colonos que hicieron grandes cada una de esas colonias. Por eso la revuelta de Jumbo la queremos revalorizar, porque si le preguntamos al común de la gente cuál fue la primera protesta agraria armada del país, y la mayoría que diría que responde a que fue el grito del corte en el año 1913, que respondió a otro contexto y otra situación. Pero en realidad la primera del país fue esta. Y vino otro antecedente, pero no fue en otro punto del país. Gracias. 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 Gracias.